Y de nueva cuenta, te lo darás Me fui a vagar por el mundo, no te olvidé No lo logré, más te extrañé Me puse a tomar como el ojo, me emborraché Después lloré, no te olvidé Y aquí sigo tomando, y en mi mente gritando ¿Dónde estarás? No te puedo olvidar ¿Con quién estás? No lo quiero pensar Pasan los días, pasan las noches, me vas a matar ¿Dónde estás? Que te quiero abrazar Dejemos todo y hagamos la paz Cierro mis ojos y te veo cerca Por Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, chiquitita? ¿Dónde estarás? Quisiera irme de este planeta y no volver Pero te extraño, no lo puedo hacer Y aquí sigo tomando, y en mi mente gritando ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No te puedo olvidar ¿Con quién estás? No lo quiero pensar Pasan los días, pasan las noches, me vas a matar ¿En dónde estás? Que te quiero abrazar Dejemos todo y hagamos la paz Cierro mis ojos y te veo cerca Cierro mis ojos y te veo cerca Por Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? No te puedo olvidar ¿Con quién estás? No lo quiero pensar Pasan los días, pasan las noches, me vas a matar ¿En dónde estás? Que te quiero abrazar Dejemos todo y hagamos la paz Cierro mis ojos y te veo cerca Por Dios, ¿dónde estás?